¡Suscríbete al canal! Y a la finalidad, de lo mejor que Enrique Fernández me ha enseñado fue que uno de los profesores que yo más quería me daba visión. Y en el primer semestre, cuando pareció que empezaba, al empezar, siempre nos veía una página de sonetes que había escrito. Y nos hablaba con tanta naturalidad y pronunciaba de forma transgresista que todos nosotros quedábamos en esa vida. Y en este índice, y en nuestra policía, cuando llegamos a los canales, los mañaneros, pues entrábamos a la familia. Entrábamos en la vida de la gente, en el siglo XVIII. Aquel día, cuando iba a Fumbo, lo único que tocaba en la calle del mundo. O cuando volvía a tocar a mi parte del país, se le ha superado. Es la de Italia, ahí, más grande del país. Desde Panamá, no pasa nada. En el siglo XVIII, en el siglo XVIII, tenía fábrica de la hermana de la moneda. En México, que ha evaluado más un mundo ante los barbieros. Y que su mujer marca, siempre lo que se va a decir, ¡Oh! Si no fuera, cuando la España se lo habla. Y que gracias a eso, hoy en día todavía el símbolo del dólar, que es la S de España, y las dos aras de nuestro, de las torres de récoles, en el futuro nacional. Todos los aras de la moneda. Sí. A mí, los dos años, me imaginaba que era el paraíso. A veces pensaba que tendríamos lo mismo que, que Tomás Moro, nuestro tomado Moro, para los católicos. Cuando se reunían, con la reina de la guerra, Catalina. Y, sobre todo, del curioso pueblo de los libres, en la tierra. Y les hablaba a los personales de saber la católica, que estaba haciendo una ley. Y se ve que les decía, con pronto amor, que, como saben, Tomás Moro, seguido de la propia, lo hace en la tierra de América. Gracias a él, por lo que está pasando con Catalina. Y cuando llegaba el último trimestre, como que decidimos que asociar, o él, que había asociado a Pablo, con Alicante y con México, lo que nos contaba, después de leer, prácticamente, a cuatro meses, nos contaba, el problema que teníamos a mí. Teníamos que, que tenían ahí, con esa, que tenía una gran idea que tenía que jugar a la lluvia. Yo tenía solución a la lluvia. Cuba, se quedó de saludada, y en México, vendía a pobres monstruos, por culpa de la lluvia. No tenía suerte. No tenía suerte. No tenía suerte. No tenía suerte. Pero va al principio, el doctor, que cuando acabó la carrera, que no se llamaba a México, y le dije al rey que lo le decían es llevarlo a la zona allí. Pero claro, en aquella época no estaba todo el día de frío, no había que veras, que no hubo llevado la oportunidad a México, el sistema de morir. En esa mente se le ocurre recoger niños discósitos, porque hace niños discósitos, para que ni un padre ni una madre reclamara nada. Y de la siglo los copían de tres a ocho años. Y a los dos niños les ponían la virula, los infectaban, y en la expedición los trajo a México. La expedición patria se llama. Las ocho días, esos niños les hallaban la voz, y él confiaba todo, y volvían a ver los niños a infectar. Así es que llegaban a México. Llegan a México, y de golpe, pues se crean en la formación, se forman todos los médicos, y que en cuanto Peruvio y Eruzo también se fueron a Filipina. A Peruvia, ¿no? Perú. No podía ir a Peruvio. Bien. Por resumirlo es que se solucionó el tema de la vivencia. Gracias a nuestro compañero Ángel, el doctor, y a los médicos mexicanos, que colaboraron, pues acabó. Se acabó esa expedidad. Se acabó esa expedidad. Se acabó esa expedidad. Se acabó esa expedición. Y quedaron todos muy responsables. Por todas las oficinas. Estaban más indefensos a las infecciones. No sé si es por eso, pero el Hospital General de México está en la calle Barcos, en la calle Dr. Barcos, aquí en este departamento. Bien. Bueno, pues dicho esto, se recuerdo que no hay. Pues, antes de entrar en la exposición, voy a hablarles un poco de nuestra Universidad y de nuestra Fundación. La Fundación, como vemos en la pantalla, está en Guadalupe, en la Guadalupe Murciana. Voy a hablarles. Está ahí con Guadalupe, dentro de la Universidad. Se ha centrado en la investigación y en el deporte. de hecho, se ha llegado en Guadalupe Murciana. En Guadalupe Murciana tenemos una hermanaadora, que está concedora, que es de nuestra Universidad. Tiene también una fundación. La Fundación, es una fundación en el año 96, y se dedica a la investigación, en esta investigación a formar a personas de otras instituciones colaboradas. Por eso se llama Fundación para la Universidad de Guadalupe Murciana. Y se llama Juan Marte, porque Juan Marte, fue el médico español, en el siglo XXVI, y en el siglo XXI. Estaba muy preocupado por el trabajo de su hogar. Los padres estaban pensados en la arena. Y además del fracaso, este es la primera carrera. Y creó que podría haber Guadalupe Murciana. Y creó que hubiera Guadalupe la primera prueba psicoméfica, la primera prueba de selección empresarial, que hubo en Guadalupe Murciana. De hecho, me dijo al rey, que todos los institutos tenían que tener en el departamento de orientación vocacional, en el siglo XXVI, creíble. Creíble, creíble, creíble. Luego, pues cambiamos de dinastía, y sobre todo. Que hay todos los hermanos libros, que se llama Enseñamiento interno para las Ciencias. Y también viene y no. Es el único país de la América. Que en un barrio de México, en Tampalapa, hay un instituto que se llama Instituto Juan Maravillano. ¿Cuál? ¿Qué es eso? A mí, por lo menos, mantiene usted. Bueno. Por eso esta presentación, a ver si voy a dar razón, voy a avanzar ya la inclusión y la esperanza. Ahora voy a decir que voy a tener esta conferencia concretando lo que entendemos nosotros y la universidad por inclusión y la esperanza. conceptos que voy a desarrollar a lo largo de la conferencia y todos los progresos que hemos conseguido en cuantización en la universidad. Esto lo hemos hecho a través de dos programas. Un programa, el gobierno que hemos hecho de inclusión y de fe a dar, nosotros lo tenemos en dos programas. Un programa que es de proyecciones, y es de lo que voy a dar, que preparamos a los adultos, a los jubilados, a los tres jubilados, para cuando vengan a la empresa. Es un programa muy buenísimo. Ya llevamos, llevamos ya mil años haciendo, pero además, queremos que se pierde sin que hagan realidad esta conferencia. Y después, este retallecimiento no es, es dirigido a las personas que no quieren seguir trabajando. sino que los clientes, cuando acabe la jubilación, pues, depende de la integración, pues, como una decisión, o más otra, pero no es, no quieren trabajar. Luego, un púsico de forma. El segundo retallecimiento y la clase del mayor. Ahí sí. Ahí es, dirigido a esas personas mayores, de 65 años, y de 52, porque acá en España se han jubilado a los 52 años, y que quieren seguir trabajando. Y entonces, tocamos un cuarto área. Les voy a explicar todo lo que, si quieren formar, no, ustedes la pueden hacer. La empresa, o sea, los que quieren continuar en la empresa ha trabajado, por el submodelo, el ministerio, lo habéis visto por su equipo, propio, porque yo creo que que son propios de la población, le hago ya, 15 años con él, en los últimos años. Social, y es de participación ciudadana. Bueno, yo, con la inclusión, nosotros tenemos, quizás, que somos una religión católica, y somos una religión católica, y somos una religión católica. Son partícipes, como Juan Pablo, que dice que, que la inclusión, es simple, decía, de hecho, tuvimos la dicha de que, siento que arreglar la inclusión allí en esta universidad, que, que, por ser, por ser, seres humanos, les van a ser muy bien. Y además, cuando hicimos todo el trabajo de inclusión, también partíamos de la, de la filosofía, de la teoría, de los judíos, de Basal, ¿no? Basal quiere decir que, es que, todo el trabajo de la humanidad, no hay ni siquiera nada. A mi, el ejemplo que más me gusta es, propongo, es como artilla de, artilla de, artilla de la seguida, artilla de abelas, que es de por piedras las campanas, una abelas, muy sensualagra, que es de por la de las otras. ¿Por qué no me gusta? Una persona de abelas las campanas, que es de por dolor, por fin, cuando alguien muere, alguien muestra la multitud. Cuando no te muere, a vosotros no te muere. Bien, o sea que incluidos estamos.